Compañe arriba, vamo' Esaa Amarelo Amorillote Se me da trompa Un jangón Un jangón Buenas tardes Amigos De pesca Metal Bueno, acá estamos Jueves primero de agosto Primero de agosto Primero de agosto Se va a hacer largo agosto Acuérdense Jueves 39 de agosto Y así Bueno, va a ser largo Hoy recién es primero Pero bueno Mamadera 14.45 rumbo al templo sagrado Al templo sagrado ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Excelente Contento del vivo de ayer Grandes comentarios Buenos comentarios 70 personas Que nos tiraron por ahí 70 hubo Bien, bien Muchos me comentaron Quedaron cosas pendientes Para mostrar Sí En la semana no mostraremos Porque la verdad Estuvo tan ameno Estuvo bueno Estuvo bueno Con el Wilson y la araña Bertalera Así que mirá Estoy de chaleco ¿Qué tal que no? Ah, no, la remita Bueno Me noto por guardarme Bueno, gente Acá estamos Vamos al espigón municipalizado nuevamente Por una razón también Porque el murallón Nos vamos a encontrar con muy poca agua Sí Va a crecer muy suave Hasta las 6 casi Después empieza a bajar Y nos vamos a tener agua Nos aseguramos el tiro allá Que hay agua Seguro Por tanto, nosotros vamos a... ¿Cómo decís ese? Aprobando las solicitudes Porque ahí estamos muy acordados Pero bueno Le damos Pongan, pongan lo que quieran Con respeto Y bueno Y de fondo, Roy ¿Todo de fondo? Yo sí Yo también 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 De fondo Con mojarra salada Y filé Y filé Todo salado Filé color inche Seguramente va a estar Pablito Arias Rotation Rotation No sé si se suma Germán Y algún que otro amigo más Soma el Neme Soma el Neme Ahí estamos Ahí tengo lo de Paula Que después dijo que cuando salgamos del... Del espigón Listo Nos la encontramos y le damos las cosas Y bueno Nada Los invitamos a que den like Suscríbete Y seguimos con qué Con más pesca Metal Yo te avisé Amigos de pesca ¿Qué tal? Bueno, miren quién está acá ¿Quién volvió? El dulce Julián ¿Cómo andas Juli? El mar del futuro Lo de 10 Es un gusto verlo No, lo mismo a nosotros Bueno, contame Ya te estás yendo Son 3 y 20 de la tarde Y... Un solo pejerrey Como tú vos decís Vos de las 8 está Sí Un solo pejerrey Y Bagre Amarillo He sacado como 6, 7, 5 Bien, bien Así que... No, no... Para mí fue un mal día de pesca Está bien, bueno Pero no importa El Bagre sirve No importa Pero hemos pasado Un momento agradable Con los muchachos Con los amigos Perfecto Y listo Bueno, barba, Juli Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Si Dios quiere Y allá, vea No guardes vos Vea, vea Como bolsa Che que rápido fileteo este también Mario Si Acá tengo un par de Bagre Amarillo Que fileteamos todo ya Si Así que ya... Bueno ¿Veniste solo o... Vos compañero con acá Con el pichón? El solito ¿Nombre? Cristian Cristian, muy bien Es pesca este, eh Pero bueno Bueno, gente Acá está como bueno el morro Llegó la araña Llegó, llegó Un solo Uno solo ¿Araña? ¿Cómo andas? Bien ¿Cómo lo ves? Impecable Listo, vamos Esa es la actitud, eh Bien, bien Hay que meterle plomo Vengo por acá Señor Chamba ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No, no, no Mucho enganche No, no, no Ahora voy a ver ¿Todo bien? Mira cómo está ¿Es lombriz eso? Un balancín micro Pero vas a hacer una matanza Vamos a jugar un rato ¿Vas a jugar un rato? Sí, grande ¿Todo tranquilo, chicos? Todo bien, todo bien ¿Vos? Sepan disculpar, ayer no daba mal No pasa nada No pasa nada Espero que estés Presente Bueno 484 no salió No, no, no Y si salió, la verdad, no me acuerdo Está todo arreglado Está todo arreglado Está todo arreglado Y vengo por acá El amigo Leo Sánchez ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? ¿Llegaste hace un ratito igual? Hace un ratito Bueno, dos minutos antes que ustedes Listo Vamos a ver qué pasa Estamos tratando el vicio Habla tierra Sí Y bueno, a pasar una buena tarde Creo que está toda la masa acá Estaba levantando su malita Vamos, vamos Sale uno y va todo Vamos, vamos a pescar Vamos, vamos Gracias Leo Gracias, bueno Bueno, acá estamos Ahora les podemos presentar más gente Si podemos Y nada Concurrido hoy el morro, ¿no? Hoy por ser jueves La verdad, bastante gente Bastante cargadito todo Así que vamos Ya tiramos una Vamos a tomar la segunda Si podemos Si no esperamos un cachito Y vemos Yo ya tiré Y estoy filmando Muy bien Vamos Acá está el amigo ¿Nombre? Jorge Jorge, muy bien Lindo Alianza el Wichi ¿El cómo? Wichi Ahí está Lindo amarillo Muy bien, eh Bárbaro Bueno, excelente Sacar una fotito Bueno 4 menos 20 Acá estamos Acá activadísimo El bagre amarillo Mario Bueno, vengo por acá El hombre mateando Acá mucho el nombre Sergio Sergio, ¿a dónde? Ahí, de Tolosa De Tolosa, ¿ah? Como nosotros Ahí, 116, 526 Ah, bien Por ahí 525, 121 Ahí está Estamos vecinos Ahí está, la bajadita Bien ¿Nombre? Mateando Maxi ¿De dónde también? De 525 y 121 ¿También? Tolosa Vamos, vamos Churrajera Bueno, acá el pescador ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien Bueno, ¿Nombre? Jerez ¿Y acá el amigo? Ricardo De Los Hornos De Capital Muy bien, eh ¿Viene seguido acá? Bien, bien Excelente Bueno, esperando el pesque Sigo por acá Acá está Muchachín Hola, ¿qué tal? Buen día Buenas tardes Buenas tardes Jordan Jonathan Jonathan ¿De dónde? De Los Hornos Bien, bien ¿Y la pesca? Ahí Y flojo Bueno, vamos Ahora va a levantar Vamos por acá Mi amigo Va Plomo ¿Cómo van? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Nombre? Matías ¿Todo bien, Matías? Bueno, ¿Algún pes que metiste? No, todavía no No importa, ahora van a salir Con fe Ahí ¿De dónde? ¿De dónde son, chicos? De Los Hornos ¿De Los Hornos también? ¿Matías, vos también? No, de acá, de Los Hornos Ah, bien, bien, bien Ahí está Bueno, gracias papá, Guille ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Excelente Bueno, me queda por acá Bastante concurrido el morro Bastante, ¿no? Sí ¿Pichón? ¿Cómo está? Bien, ¿Nombre? No, de Los Hornos Verónimo Verónimo, ¿De dónde? Villaliza Villaliza, muy bien ¿Y acá el amigo está con vos? Sí Bueno, ahí está, el witch Bueno, excelente Bueno, chicos Bárbaro Sigo por acá, sigo por acá La araña Está pescándose Mirá ¿Quién está allá? Rey, el de Celeste no es cojo ¿De Santiago el que sacó el bejerro? ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡No lo vimos! ¡Che! ¿Sacó un tarugo el martes? No vengo más, dijo ¿Cómo anda papá? Gracias por estar ayer en el vivo Bueno, ¿Qué dice tu abuelo? ¿Te gustó el pescado? Sí, sí, de los videos Bueno, ahí fue, ¿no? ¿El pesqué? Sí, de este lado Estamos un poquito más alto, me parece Pero sí, fue de este lado Bueno, bárbaro ¿Estás con un amigo? Sí, un amigo ¿Cómo se llama? Manuel, bueno ¿Son de acá, no? Sí, delicioso Bueno, buena pesca Listo Éxito entonces Dale, pues nos vemos ¿Qué pasó? Ah, están todos los zapalitos, todos Todos flotando ahí Ahí ¿Y este? ¡Uh! Mirá, una vieja de agua Gran pescador de vieja de agua, el hombre No por nada No por nada Mamita querida, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien La variedad de lo suyo ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! La vemos otra vez ¿Ves? ¿Ves qué linda? Excelente, ¿eh? Bueno, dedicada a esta Para Dayana ¿A Dayana? Sí, sí, para Dayana Mirá Dayana, viene a pescar Aguanta en toda locura Ahí está Voy a Day, bien Bueno, éxito Dale, vamos Vamos Bueno, amigo Pesca metal, chuque Con un pique amarelo Amarillote ¡Upa! Casi me da la trompa Un razongon Un razongon Un razongon Bueno, excelente Qué lindo que son Dedicado A toda la barra que está acá Toda la barra pescadora Ahí, rotation Viene flojete Sí, sí, sí Pimpe, no dejaste nada, Pimpe No dejó nada Te llevaste todo, Pimpe Con toda la fe, falta Obvio, obvio, obvio 1% suerte, 99% fe Vas a llevar que lo hacemos Sí, sí, sí Seguimos Vamos Bueno Guille Y si no importa, rompió la mala La mala suma Muy bien, eh Dedicado El terrible peje Peje hay Peje hay Dedicado este Dedicado a mi amigo Nico Ahí está La señora Puh, no me queme Dale 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 Barbo, seguí vos Bueno, amigos de Pesca Meta 5 de la tarde Acá estamos La araña y un atardecer hermoso, ¿no? Ahí, copado La tomatera La tomatera Mi compañero de Saga La tomatada, acá es la tomatada Bueno, ¿cómo estamos, Mano? Bien Excelente, como siempre Excelente Tranquilo Buena acá, buena Buena compañía Bueno Bueno Lo ves un rato Sacando poco Pero riendo un bucho Si, si, si Igual Bueno Ya salió un peje chiquito Pero ya habían salido un par Si, si Lo vi Y nada, esperamos Los amarillos A la orden del día Pero bueno Miren cómo está el municipalizado Mirá, Pablito Está ensañado Mirá, vamos otra Uh, dale tiempo El equipo sutil es para disfrutarlo, ¿no? Jajaja ¿Sabes cómo lo sacó? Muy bien, ¿eh? ¿Este? Para toda la banda Para los participores Ahí está, muchas gracias Ahí, para Leo Leo, que está ahí Vamo, Leo Vamo, vamo Vamo Allá Allá, al Santi Vamo Que pescadito sacaste, papá El otro día Jeje Bueno Seguimos, gente 5 y 20, gente Me llaman mi compañero de salga Opa ¿O fuiste vos? Vamo, vamo Vamo, vamo Arriba Miró que un lindo amarillo Bien, Rey Ahora reviso Bueno Seguimos Vaya a descarnar Y me viene a filmar a mí Bueno Vamo Bueno, los dos muchachos acá Pablito Rotation Y Chucky Un tremendo pique estuvo El duodinámico El duodinámico Blanco y amarillo Blanco y amarillo ¿Dedicado? Algo aprendí ¿Dedicado? Al amigo Al amigo Es la lombrisaurio Excelente Excelente Miren, 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 miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Excelente Bueno, seguimos Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren Tomate Excelente Miren, miren Un escritor Días receiving Miren 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 Bueno Miren Línea PG se clavan solo la niña también se clavan sola bueno seguimos hay que filetearlo ese amigo de pesca metal 5 y media acá el amigo de Rotten la obra de arte y la agujita miren que encarne impresionante buscando el amarillo una tentación y vengo por acá y miren quien llegó tanto tiempo Germán querido este es la borba blanca tanto tiempo más Wilson que nunca el abuelo de Heidi hijo de puta bien vos muy contento de volver así que muy contento a ver si das la nota peje todavía no sacamos nada vamos por el primero dale ahí está metimos amarillo a morir pero guarda los pies no te va a pasar la zapatilla está mal eso vamos a arreglarlo vamos a correrlo ¿sabes que lindo llegas y hacen clingui? y esto es inédito gente pesca metal cuando quieren ver un video inédito este es un video inédito y se va encima y es agua caliente acá no hay truco nada no es pachamama no es cosa mateciste de arácnilo mateciste de arácnilo bueno hay que cortar hay que manejar hay que ser prudente y luego ¿qué pasa? nada vamos a clavar uno mira se enganchó ahí el chico ahí engancha en todos lados Santi ¿todo bien? ¿ya te vas? bueno listo a la próxima ahí está saludos a los abuelos ahí está bueno ¿cómo está el rey hoy hablador? está picudo ¿qué pasó acá? miren cómo está esto gente ¿guille nada? ah vine por el cañazo la amarilla cabeció no sé de quién es pero metió metió oiga gente acá estamos un rato más tenemos viene a atardecer un hermoso amarelo ¿cómo está? está tremendo pibe tremendo mirá que es lo amarillo ¿qué? olvidate atún seguimos para nada pesca metal 6 menos 10 me llama Leo me llama Leo vamos me pongo de este lado porque me reflejo ¿qué tenemos? uh qué pedazo de amarelo ¿qué cosecha? arriba vamos ¿todo bien? ¡todo blé! tengo razón vamos impresionante impresionante ¿qué empanadito sale acá? ahí está excelente bueno ¿dedicado Leo esto? y a la gente de pesca metal ahí está muchas más gracias y a Lijano ahí pesca en calle pesca en el río de la plata pasen por ahí ahí está vamos un saludo grande y darle por adelante con esta ventura dale genial bueno gracias Leo sigo de Leo corté un segundo ya me acompaña arriba vamos ¡esa! muy bien hermano este no vino el Persez este está por acá bueno muchas gracias muchas gracias vamos a hacer una empanada extra ¿no? si aprovechamos bueno genial con los churaquitos para el grupo chico ahí está seguimos seguimos ahí está seguimos no corto vengo por un lado arriba arriba vamos rotation alguien trajo no importa arriba saca todo después vemos escuchсть el 9 ninth puede ser la del reino puede ser excelente Pablin es el ritmo de cullada muy bien hijo de puta eso es alto lo tengo que ponerme así ¿dedicado esto? para que toda la gente pesca Ahí está, muchas gracias papá Excelente, seguimos Bueno Chukín Con un pique Un picote Lindo amarelo Lindo amarelo Excelente Están comiendo los muchachos Están totalmente activados Totalmente No dejan comer pejerrey Dedicado a Pipe Que se llevó toropeje Pipe Al pico Y al picudo A Germán Ahí está Germán Y a los chamberos Bueno, seguimos Bueno, acá le dito Con un pique Amarelo No se quiere dejar salir Excelente Va, dedicado Seguimos con la familia de pesca metal Excelente Bueno, para todas las familias de pesca metal Excelente amigo Bueno, salen empanadas Seguimos Bueno, Chukín con un pique Que cosecha Que cosecha De bigotes Pero bueno La van a ver la semana que viene Pero no vamos a decir donde Bueno Cosechín 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 Excelente Le mando un saludo a Guillermo Portonini Al Vasco Al Vasco A toda la gente linda Que siempre nos sigue Chalequita No Chacuelito Chacuelito Amar Amar Con el sello nuevo Me gusta el sello de Amar Sí Sello De los siete dorados Parece Parecido al de White Snake Sí 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 Bueno, el video de pesca metal 6 y 20 de la tarde Están quedando los metaleros quedaron me parece ¿Eh? Sí El Ray ¿Qué te pasa? No, no De ilusión siempre está ¿Eh? Me llame el leje ¿Eh? De ilusión del pesca ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, yo tengo un cabezona No, pero venís cruzado conmigo ¿Con vos? Por arriba, por arriba Sí, por el otro lado Por ahí, hermano ¿Sí? Sí Saliendo O sea, no era pique No, no, no Por afuera Ahí Muy bien Excelente No era pique Era el rey El chambero era Menuda que no era el chile Menuda 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 Igual tengo un multi Pero bueno Ah, bueno Capaz de corto Bueno Bueno ¿Dedicado esto? Ah, estoy jugando acá Ahí está A la araña A Pablito A Leo Si pasaron las 6 y estoy acá Sí Eh, mirá la araña Está marita Che, ¿Puede ser que esté lloviznando? ¿O está una pequeña lloviznete? Puede ser ¿Puede ser? ¿Un lloviznete? Está lloviznete Bueno Ahí está Ahí está Hay Germi que vino al grupo también Ahí está Seguimos Seguimos 18.35 Esa luz brillante plateada que es la campera de Pablito Opa Sigue la cosecha La cosecha Muy bien Un buen roteillo La cosecha ¿Te gusta? Yo le voy a dedicar a mi mamá y a mi papá Siempre los vino Bueno ¿Nombre de tu mamá? Daniel y Mónica Daniel y Mónica Daniel y Mónica Ahí está Vamos Muy bien Excelente Gracias papá Vamos Bueno amigo de Pesca Metal 7 menos 5 Mire la cosecha de lingotes De lingotes De lingotes Terrible El lingotero Esto lo van a ver la semana que viene Va a ser sorpresa Pero bueno Empanada Lo van a ver reflejado en la empanadita Así que bueno Ray Proceda maestro Todavía no terminamos Tenemos 15 minutos más Las 7 y cuarto Pero el rey ya va a pasar a Tiki tiki Uh se cayó uno Pasa para la mejor vida Seguimos Seguimos Pequeño Ah no también Chucky Aflojó todo Bueno Ya queda poco gente Ahí el rey está Pasarle 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 cuchillo Seguimos Gracias Germín No hay nada Bueno 7 y 5 Seguimos El rey no para Para de trabajar Gracias a este El pecho Tuku Tuku Que lindo Que lindo Que lindo Excelente papá Bueno Dedicado Lo vamos a dedicar a Clement ¿A Clement? A Clement No lo conozco Dame un poco más de cosas Clement Barbudo Clement Barbudo No lo conozco No lo conozco Bueno Seguimos Bueno Pique de Chucky 19.07 Ya levantamos Levantando Caña Doblete Dice el compañero Aca Ahí viene Ahí viene Como se nos negó el pejerrey Por Dios Y bueno Opa Que verdad La araña sacó Sacó un pejerrey zombie Mira como andan Los dos Mira Y hoy la verdad Agradecidos a ellos Opa Vean el doblete Excelente Opa Excelente doblete De Chucky Bueno Compañero Saga Esta la guardo Ya guardé la otra Bueno Ya levantamos Y vamos Preparando para el cierre Bueno Dedicado A vos Y a toda la gente A los pesca metal Excelente Bueno Pasen por pesca metal En facebook Y seguimos Amigos de pesca Bienvenido Hay un germe ahí La pelada que más brilla De este lado Y después Ahí el amigo Ahí está Gran Así Todo sutil ¿Por qué? No No, no, sí No, no, sí No, no, sí La bóveda Hasta la góveda 7, 30 La描ima La camña está libre Una roca La roca No, no, no No estoy libre Al revuelo Tiene poco Pero Oragón standigo Bueno, So ¡Verdad! 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 ¡Verdad!